Buenas tardes, muy satisfecho, era un partido dificilísimo porque al Cádiz ve lo conocemos bien y sabíamos que además los comienzos de los partidos son muy peligrosos, como así han demostrado. Han salido bastante bien, han llegado un par de veces por banda y apretando mucho y Nacho Miras ha tenido que hacer dos intervenciones de mucho mérito. Nosotros hoy nos hemos, es verdad que en primer tiempo nos ha costado un poco, hemos estado mejor, hemos puesto más balones, hemos sido más verticales y estábamos relativamente en ataque creando cosas, pero es verdad que en defensa nos han creado estos dos problemas. En segundo tiempo creo que nos hemos ajustado mucho mejor, también ellos han empezado a bajar viendo que no podían generar ocasiones y nosotros nos hemos ido asentando, hemos hecho el gol en una salida muy buena desde atrás con un pase magnífico a la espalda de Mena a Coroma, que también ha estado impresionante hoy jugando a pierna cambiada y a partir de ahí yo creo que nos ha faltado quizá un peli de tranquilidad para haber hecho el 2 a 0 y tener un partido más plástico hasta el final. Cuando siempre estás al límite, pues cualquier balón, cualquier rechace, cualquier situación te puede costar un gol y se te vayan los puntos, pero creo que hemos mantenido la concentración muy bien. La gente que ha entrado del banquillo también ha entrado muy bien y bueno, tenemos que estar muy satisfechos porque de nuevo hemos mantenido la portería a cero, son tres puntos más y en una liga tan apretada y tan corta y con tan pocos equipos, pues está séptimo y parece que está en la miseria y resulta que ahora está quinto y bueno, al final está en el mismo sitio. Pero lo importante es eso, que el equipo pues sigue compitiendo bien, sigue confiando y bueno, y sigue consiguiendo victorias en casa. El entrenador visitante ha comentado que él consideraba que el viento ha afectado al juego de ambos conjuntos, ¿está usted de acuerdo? Bueno hombre, el viento siempre perjudica, siempre, siempre perjudica. Además con los partidos tan apretados, con tanta presión, que hay que jugar muchas veces demasiado en largo, pues el viento te condiciona. Pero bueno, es algo que nosotros no podemos controlar, lo sabíamos que íbamos a tener viento, ya lo vimos ayer y hoy, pero bueno, a nadie le ha perjudicado y nadie ha sacado ventaja por el viento, creo yo. ¿Preguntas? A vosotros.